El sol se desencompone, sus hojas se visten de una canción que no se sumió del sol y la palma. Calma de mi alma, que vibra el sol, el golpe de la ala, y precija. Qué lindo es el sol, qué alumbra la tierra, qué vicia tan grande el hombre que espera, súper compañera, la dueña de su amor. Calma de mi alma, que vibra el sol, el sol se desencompone, la dueña de su amor. Hoy que es un ángel, pasador del cielo, que las consuelo a mi pobre corazón. Que al golpe de la ala la niebla exigera Que lindo es el sol, que aluna es la tierra Que dicha tan grande de un hombre que espera Su vieja compañera, la dueña de su luz Que larga suerte en el corazón, que con el de mi alma La dueña de mi amor, porque eres un ángel Bajardo del encierto, que con el de mi alma